Hola que tal, soy Oswal y el día de hoy vamos a hablar sobre los suplementos y la pérdida de grasa ya que es una pregunta muy frecuente que solemos tener a la hora de querer perder grasa estas son las preguntas que más me llegan, cuando quiero perder grasa, ¿qué me tomo? o lo mismo también cuando quiero aumentar la muscular, ¿qué me tomo? ¿qué me hace falta? ¿qué suplemento me compro? entonces vamos a aclarar los conceptos más importantes para que sepas qué te sirve, qué no te sirve y el por qué el por qué siempre es súper importante para que sepas tú mismo, tú misma a la hora de ir a una tienda de suplementación o cuando vayas al gimnasio puedas saber el por qué pasan las cosas y de esta forma es más personalizable de esta forma tiene más sentido todo aquello que hacemos entonces, ¿qué debes de saber? para empezar, la gran mayoría, la gran mayoría de suplementos para la pérdida de grasa no funcionan ya lo he dicho mil veces, lo hablo mucho por las redes sociales y es debido a que la pérdida de grasa es un proceso muy complejo fisiológicamente hablando, nuestro cuerpo tiene que enviar una cantidad de señales y tiene que darse unas circunstancias para poder que la pérdida de grasa sea efectiva tengamos en cuenta que nuestra grasa corporal es la reserva energética que tiene nuestro cuerpo entonces, esta grasa que está allí nos va a servir de momento cuando tengamos una carencia nutricional cuando tengamos un déficit de calorías y lo que va a hacer es que la grasa va a salir de su almacén, de los adipositos y se va a utilizar como energía por falta de energía básicamente esta es la única forma en que se elimina la grasa entonces, ¿por qué los suplementos no suelen servir? bueno, los suplementos para perder grasa, algunos son termogénicos bueno, la mayoría deberían de llamarse termogénicos antes que quema grasa porque no queman la grasa como tal algunos son termogénicos que lo que hace es que aumenta tu temperatura aumenta un poco el metabolismo y por ende puede, puede aumentar un poco el gasto energético y con ello vas a perder un poco más grasa si estás en déficit pero el problema suele ser lo primero es que la gran mayoría de personas que toman suplementos para perder grasa no están en déficit lo mismo, las personas que hacen cardio para perder grasa no lo suelen perder porque no están en déficit eso es la base dicho esto, también hay otros suplementos que a lo mejor inhiben un poco el apetito o también inhiben el almacenamiento de la grasa que se están consumiendo que esto tampoco lo recomiendo para nada no te tomes algo para que la grasa no se absorba ya que la grasa es necesaria para nuestro organismo y si no se absorbe, bueno, vas a tener luego problemas estomacales así que, en este caso, no te lo recomendaría entonces, para que entiendas un poco más por qué los suplementos para perder grasa no suelen funcionar es básicamente, si este proceso de la grasa es complejo debes de entender, por ejemplo, la L-carnitina es uno de los suplementos más vendidos y son de los más populares y parece ser de los más efectivos a nivel que venden los suplementos sin embargo, la evidencia científica que hay hasta el momento no nos ha revelado de que realmente sirva para perder grasa la L-carnitina ¿por qué? bueno, son varios el por qué pero para que te hagas una idea y te lo voy a hacer con un ejemplo simple sin entrar mucho en temas fisiológicos es cuando tú quemas energía tú gastas energía ahora mismo que yo me estoy moviendo estoy hablando o me estás viendo a través de una pantalla lo que está sucediendo es que tu cuerpo está gastando energía esa energía es el ATP adenosintrifosfato esa energía se ha producido en un solo lugar y es la mitocondria posiblemente hayas escuchado este concepto antes esta palabra, la mitocondria la mitocondria es el orgánulo que se encarga en oxidar la energía ya sea de la glucosa, de las grasas o de la proteína ya sea donde lo utilices sin mitocondrias no se utilizaría energía no tendríamos energía entonces ahí sucede todo ¿qué es lo que pasa? que la mitocondria está dentro de una célula ¿vale? está en el citoplasma de la célula entonces lo que va a pasar es que en este concepto la carnitina es la que transporta los ácidos grasos entonces lo que se entiende así de por fuera es si la mitocondria es la que se encarga en oxidar la energía y la carnitina es la que transporta esta grasa para que llegue allí cuanto más carnitina haya en tu cuerpo en tus células más grasa va a eliminar esa es la lógica ¿no? y suena lógico cuanto más carnitina pues más quema de grasa va a ocasionar pero ¿cuál es el problema? hablando de un término fácil de entender digamos que el objetivo es llegar a una ciudad ¿vale? entonces la carnitina puede ser como un autobús entonces lo que queremos hacer es que muchas personas que están en un lugar en este caso es la grasa esas personas se transporten y lleguen a ese lugar entonces la lógica de esta analogía es cuanto más autobuses hayan más personas va a llevar y más van a llegar a ese punto lo que quiere decir cuanto más personas cuanto más autobuses más grasa se va a transportar con la carnitina y más se va a eliminar ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que pasa? que cuando digamos la grasa se transporta es que cuando van llegando a su destino va a haber un problema y es que va a haber a alguien esperando y va a controlarlo es como si hubiera un peaje entonces hay un solo peaje hay una sola ruta y digamos que la persona que está ahí solamente deja entrar uno hay muchos autobuses sí pero solamente deja entrar uno y este es el problema cuanto más carnitina haya no quiere decir que más vas a eliminar la grasa sino que depende de en este caso los peajes cuanto más rutas haya el problema es que no hay un suplemento que te ayude a aumentar esas rutas como tal ese suele ser el problema y hablándolo con la terminología correcta es que este sistema está regulado gracias a enzimas y transportadores que gracias a esas enzimas y transportadores regula cuánta grasa entra cuánta grasa se puede eliminar a través de la mitocondria junto con la carnitina entonces da igual cuánta carnitina tengas en tu cuerpo da igual si te la inyectas da igual si la tomas en pastillas en cápsulas bebida inyectada cremas lo que sea da prácticamente igual porque cuanto más haya no quiere decir que va a eliminarse más grasa porque todo depende de al final que se pueda eliminar porque siempre va a haber este control a través de las enzimas y nuestros transportadores ese es el problema real ahora el otro problema como ya lo mencioné en un vídeo donde hablamos sobre cómo se oxida la grasa fisiológicamente hablando el vídeo dura aproximadamente 20 minutos y te lo explico de una manera muy detallada y con vídeos de apoyo para que sea mucho más fácil de entender de verdad si quieres saber exactamente cómo se elimina la grasa paso a paso te dejo el vídeo por aquí para que le eches un vistazo entonces en ese vídeo aquí te resumo una pequeña parte y es cuando se elimina la grasa hay varios procesos normalmente hay tres procesos principales que es cuando la grasa sale de la célula segundo cuando se transporta y tercero cuando se oxida cuál es el problema imagínate tú ahora mismo te tomas algo de carnitina eso va a hacer que la grasa se utilice como energía ya viste que no pero el otro problema es que si la carnitina está ahí pero la grasa aún sigue en la célula sigue en el adipocito sin salir ¿por qué? porque para poder que la grasa salga del adipocito y se pueda utilizar como energía necesita una señal cuando la señal llega a la célula gracias a la lipasa sensible a hormonas ¿a cuál hormona? a la que ha llegado allí que suelen ser las hormonas como la adrenalina la noradrenalina cuando llegan estas señales al adipocito le dice mira, estamos teniendo un problema tenemos que utilizar esta energía esta grasa como tal y tenemos que romper el triglicérido ya que la grasa está almacenada como triglicérido dentro del adipocito ya que si está como triglicérido no puede salir y puede estar almacenada entonces lo que hace la lipasa sensible a hormonas es que rompe el triglicérido el triglicérido sale de su célula y ahora sí se puede transportar para utilizarse como energía y eso primero necesita una señal entonces si te tomas la lecarnitina por ejemplo esta señal ¿de dónde va a venir? primero tiene que llegar esa señal bueno eso para empezar por otro lado imagínate que estás en déficit calórico ya estás haciéndolo todo bien vas a quemar grasa si te tomas la lecarnitina ¿te va a ayudar a quemar más grasa? la respuesta es que no si las células están saliendo del adipocito están llegando a sus respectivos lugares sin embargo por el primer problema anterior que vimos no va a utilizarse más energía porque depende de los transportadores y las enzimas entonces por eso suele ser complejo entonces ¿qué sirve para perder grasa? un buen entrenamiento y una correcta nutrición que esté acorde y cuando hablamos de nutrición no solo basta con comer sano basta con crear un déficit calórico por eso suele ser complicado al principio perder grasa porque no somos conscientes de esto y cuando comemos automáticamente tu cuerpo te autorregula y va a comer en base a lo que tú necesites el cuerpo intencionalmente no te va a hacer crear un déficit calórico porque es cuando pierdes grasa evolutivamente hablando era una señal de peligros porque había escasez y es una forma de reserva de supervivencia es como tú tener dinero en el banco tú tienes dinero en tu casa tienes dinero en tu bolsillo y tienes dinero en el banco en el mejor de los casos entonces tú utilizas normalmente el dinero que tienes en el bolsillo y si no te queda más dinero vas a tu casa y saca lo que tengas allí ahora si ves que tienes más gastos de los que necesitas estás teniendo gastos superiores a tus ingresos tienes que ir a por tus ahorros tienes que ir por el dinero del banco esto es positivo no normalmente no es positivo porque estás tirando de tus ahorros y esos ahorros te permiten tener como ese colchón económico para poder mantenerte económicamente estable por más tiempo y no depender de un trabajo por ejemplo entonces cuando empiezas a utilizar ese dinero de reserva es cuando es un problema y eso es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando empezamos a utilizar la grasa es como si fuese un problema entonces tienes sus vías para autorregularte para que no tengas que utilizar esa grasa como tal es por ello que suele ser complicado hacer un déficit calórico un déficit energético porque tenemos que ser consciente de ellos y tenemos que tener algunos conceptos básicos de nutrición para poderlo hacer efectivo lo cual lo he explicado en varios vídeos bueno espero que esta información te sea de muchísima utilidad ya sabes que los suplementos como tal para perder grasa no suelen ser muy efectivos por estas razones lo que tiene más evidencia científica es la nutrición y el entrenamiento y aunque suelen haber algunos suplementos que pueden ayudar un poco pero es ligeramente a lo mejor es un 3-2% de lo que realmente puedes hacer así que es casi irrelevante que lo hablaremos en otro vídeo ya que allí quiero dar otras pautas adicionales para que puedas quemar más grasa si ya lo estás haciendo para que puedas acelerar un poco más el proceso de manera natural así que nada si tienes alguna inquietud pómela en los comentarios recuerda que en mi página web vas a encontrar más información vas a encontrar cursos donde hablamos cómo crear este déficit energético cómo estructurar una dieta según tus necesidades y cómo aprender a hacer esta planificación según tus objetivos también acompañado de una rutina de un entrenamiento así que nada nos vemos en la próxima y no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!